Número 7, Ángel Hernández C, Ángel Hernández Cordero Ángel Hernández Cordero Lugar número 6, José Alfredo Pacheco Lugar 6, José Fernando Pacheco. Felicidades, Miguelito Pepe. En el lugar número 5, Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel Ángel Gutiérrez, lugar número 5. Lugar número 5, Miguel Ángel Gutiérrez. En el lugar número 4, Carlos Alberto G. Carlos Alberto G. De Club Rino Bikers. Y lo que le falta. Señoras y señores, vámonos con los tres primeros lugares de esta categoría de Lig para Lig. Con un tiempo de 2 horas con 29 minutos y 23 segundos, con el número 133, Efraín Santos Moreno. El equipo Canel, San Luis Potosí presente, campeón nacional de luta. Y en esta ocasión, con nosotros el famoso 30-30. En el lugar número 3. En el lugar número 2. Con un tiempo de 2 horas con 28 minutos y 48 segundos, con el lugar número 191. Casillero número 2. Daniel Aguilar M. Daniel Aguilar. Felicidades al segundo lugar de esta categoría de Lig para Lig en este que es el Citadel Bay 2023. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Señoras y señores, por segunda ocasión, hoy es un privilegio recibir al campeón de campeones y campeón de este ciclo del Bay Nacional 2023. Con ustedes y para ustedes, nuestro campeón, Rafael Escárcega. ¡Felicidades campeón por esta misión especial, por este triunfo, por este logro y por este entusiasmo que le pones en la carrera. Y principalmente por este logro tan importante. El licenciado Luis González Lina hace entrena de esta predicación a nuestro Pica Internacional, Sin Rafael. ¡Felicidades! ¡Rapael Escárcega! 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 ¡Felicidades, Isidro! ¡Muchas felicidades a todos ustedes! ¡Enhorabuena! ¡Hace entrega el licenciado Rubíndo Célez Geyla de la Aprendiación Presidente Municipal Proficial de Chelsea Comula ¡A muchos estudiantes por regalar una fotografía por favor! ¡La fotografía oficial con el licenciado Rubíndo Célez Geyla! ¡Todos al frente! ¡Allá está Paparrino, vea! ¡En lo más alto del podio! ¡Dándole glorias al Club Rino Wakers! Por estar con nosotros en esta actividad importante ¡Vámonos preparando con la categoría Master 40! ¡Master 40! ¡Vamos preparándonos con la categoría Master 40! ¡Master 30 también! ¡Master 40 y Master 30! ¡Felicidades, amigos de Córdoba! ¡Qué pedo! ¡Le van a quitar el sobre, güey! ¡Lo van a... ...bolear del sobre! ¡Más 40, señoras y señores! ¡Iniciamos con la premiación! Lugo Ortega Cintia Monterrat Lugar número 9 Lugar... Nos vamos con el lugar número 8 Lugar número 8 ¡Ahí va! Lugar número 8 Arantxa González Aguilar ¡Nos vamos con el número 7! Carla Abril López De la UNAM, ¿verdad? ¡Vuelve para la UNAM! Ya se está acoyando con las grandes de la República Mexicana Tercer lugar Tercer lugar Las que ocupan el podio Las mejores Las de 53 kilómetros Por segundo ¡Felicidades, Dana Rodríguez! Y el primerísimo lugar Desde Guadalajara, Jalisco Una competidora que ha ido a España Ecuador Que ha participado en campeonatos nacionales Centroamericanos Panamericanos Nos acompaña Con un tiempo de 3 horas 13 minutos Patricia Donoví Vázquez Desde Guadalajara, Jalisco Un aplauso ¡Felicidades, Patricia! ¡Ven acá! Ricardo Ramírez López Número Lugar número 7 Con el lugar número 6 Héctor López Jiménez ¡Bravo! Héctor López Jiménez Lugar número 5 ¿Y la jersey? ¿Y la jersey qué? ¡Mendoza! ¿Y la jersey? ¿Vale? ¡Ah, bueno! ¡Ese aquí les te calla el apellido! Con el cuarto lugar Con el cuarto lugar Luis Ángel Silva Correción, ¿se aquí les? Con el nombre como es 2 horas 51.42 Osvaldo Vázquez Aquí le pusieron Velázquez ¡Ese está! ¡El segundo lugar! ¡Sí le das, perro! Con un tiempo ¡Ah! Buena, loco Muy bien ¡Uuuh! Abrán Flores Eso es todo, perro Muy bien Abrán Flores Oye, ya te apareces Rino, güey Ja, ja, ja Gracias.